Mi nombre es José Ramón Cabrera Asendra, soy cabrerita, cartagenero y soy tapitero. Los domingos es sagrado para el tapitero, su pinta primero dominguera, su platica para refrigerio y al campo con la familia para compartir con los amigos. Los domingos de los domingos del calentamiento de los domingos del calentamiento y un saludo más fácil. No se pongan en un profundo de vacaciones de los domingos, no se dan ni te descanso. La vida es la vida, la vida es la vida. Bendito Señor Jehová, a esta hora aclamo a ti para que me ayudes y me fortalezcas para poder vencer al mundo y poderte cumplir con su ordenanza y poder Señor vestir la santa túnica sin importar lo que el mundo diga. La congregación israelita no es solo importante para la región Caribe, sino para el mundo entero. La congregación israelita no es solo importante para la región Caribe. La congregación israelita no es solo importante para la región Caribe. El carnaval que es la cabeza de este maravilloso carnaval que le brindamos a nuestra ciudad, Barranquilla y para el mundo.